Empezamos en Colonia Barge, Colonia Barge es un destacamento que está ubicado a 23 kilómetros de Isla Verde. Isla Verde era la dependencia que debía acudir ante una necesidad de urgencia de Colonia Barge y por ahí quedaba sin prevención esa localidad y los tiempos para ir y volver eran bastante importantes y nos generaron una situación problemática por esa ausencia de móvil. Así que bueno, lo presentamos al proyecto, pusimos los por qué, nos aceptaron e inmediatamente pasó a depender de Departamento Unión, directamente de la Comisaría de Montemais. Otro de los proyectos que presentamos recién fue la creación de un destacamento nuevo que va a estar ubicado sobre Ruta Nacional 9 entre Marcos Juárez y General Roca. Ahí va a tener haciendo lo que es unidades especiales, canes, infanterías, que más allá de la función específica que tienen ellos por ser infantes y de la sección canes, van a hacer una tarea de prevención también en lo que es General Roca y el sector este de la ciudad de Marcos Juárez diariamente. El otro de los proyectos que presentamos también fue la creación de un centro de formación profesional para futuros aspirantes a agentes. Esta es una escuela que queremos que no solo vengan aspirantes de este departamento, sino podrían hacerlo de otras departamentales vecinas como Unión o Juárez Selma. Así que tendríamos una muy buena escuela, grande, para abarcar todo eso. La infraestructura así nos permitiría. Y de paso, Marcos Juárez contaría con una cantidad de agentes egresados pensando en el futuro, muy importante. El proyecto de cámaras que teníamos para el CAIDIA es una herramienta muy importante. Hoy, por ejemplo, hay cuatro cámaras ya instaladas en el sector de calabozos, en el sector de patio de ingresos de los detenidos. Y eso nos permite no solo una herramienta más de prevención para el personal que está trabajando para controlar los ingresos y egresos de detenidos, sino también para los oficiales superiores que vía online, por su teléfono, pueden controlar también los ingresos de los detenidos. O sea, si están trabajando o abocados a alguna tarea, por su teléfono pueden ver cómo ingresan y salen los detenidos de la ICAIDIA. Así que también es una herramienta más para nosotros. Y bueno, no sé si yo te lo mencioné a todos, pero bueno, y la entrega de cinco móviles más que van a ser redistribuidos en el departamento Marcos Juárez, nos ayuda muchísimo. Ahora contamos en todas las zonas que tenemos, son cuatro, con tres móviles en cada zona. Prácticamente cero kilómetros porque los otros han sido entregados hace poco tiempo. Así que eso nos ayuda a complementar o suplir esa falencia de móviles en algunos lugares que teníamos. Observamos que el proyecto de cámaras en la alcaldía ya está funcionando. ¿Los otros proyectos cuándo comenzarán a funcionar también? Lo que es Colonia Barge y Alcaidía ya están funcionando. Lo que es el destacamento ya empezaron con las tareas de limpieza. Hay unos presupuestos presentados. Vamos a ver cuál es el que mejor nos queda por los gastos y costos y ya empezaríamos pronto. Queremos ver dentro de las posibilidades, por ejemplo, que esté listo uno de esos proyectos antes de fin de año. Si son más, mejor todavía, ¿no? Pero por lo menos uno de esos proyectos de creación, lo que es el destacamento o el centro de formación, queremos que esté terminado antes de fin de año.